¿Es tan grave sacarse una mala nota? Bueno, yo la verdad es que creo que no, pero en general hay como un gran revuelo pensando con esto de que la única responsabilidad de los chicos es el colegio, el estudiar, sacarse buenas notas. Entonces se hace tremendamente hincapié en eso a tal punto que a veces pareciera que lo único que les importa a los padres es que los chicos saquen buenas notas. Si sacan buenas notas está todo bien, si sacan malas notas todo mal. Entonces se imponen cosas medio raras, una es como que habría que castigar a los chicos cuando se sacan malas notas. Pero este castigo sería si el chico se la pasa en la computadora, con los jueguitos y no estudia. En todo caso, y eso es lo que vamos a hablar, habría que ver el proceso, no la nota, porque la nota es el resultado. Y hasta cierto punto la mala nota ya es una especie de castigo. Claro, sí. En general los chicos la pasan mal cuando sacan malas notas, no es que en general no les importa. Yo recuerdo una vez que tuve un paciente que la había ido mal en un examen y la madre fue muy dura con él, lo retó. Y mi paciente creo que muy lucidamente le dijo, mamá, yo ya tengo, ya me siento bastante mal, ya tuve un castigo porque me di fue mal. No hace falta que me castigues adicionalmente, además de eso. Ya lo tuve, entonces si hacemos hincapié en eso, en lo malo que es en sí mismo, no hace falta castigar. Más bien habría que, todo lo contrario, consolarlo. Ya le está pasando algo malo, ¿cómo le vas a ir a caer encima? Entonces, esto que a mí me parece lo más importante es lo que vos decías. Lo que hay que prestar atención es al proceso, no al resultado. Donde los padres tendríamos que actuar, es en si estudia o si no estudia, si se toma con responsabilidad o no. Si no estudia y después saca una buena nota, por casualidad, está mal igual. Claro, exacto. Y si estudió y no le fue bien porque no supo, porque no pudo, no hay nada que retarlo. Entonces, donde los padres tendríamos que actuar es eso. Entonces hay que hablar antes de la nota. No esperar a ver la nota para hablar. Porque si uno espera ver la nota, entonces él entiende que tiene que ver con eso. Y explicarle bien por qué, si él va a estudiar, qué beneficios va a tener. Sí, explicarle eso y en todo caso, para mí me parece clave intervenir antes. Si yo lo veo que no está estudiando, no espero a que le vaya al examen para que le vaya mal. Claro. Porque si espero el examen, él va a entender que yo le estoy hablando por la mala nota y no, en todo caso, por la responsabilidad o no con la que él se toma esa tarea. Bien. ¿Es bueno que los padres se involucren para ayudarlo y estudiar con ellos y demás? Yo creo que los contenidos en sí mismos tienen que ser responsabilidad de los chicos y, en todo caso, del colegio. Bien. Creo que los padres tenemos que ocuparnos de transmitir valores, de transmitir actitudes, de decirle, mirá, a mí lo que me preocupa es la responsabilidad, la seriedad con la que vos te tomás tus cosas. Claro. Si aprendés matemático o no, eso es un problema del colegio. Yo no me tengo que ocupar de eso como padre. A mí me parece que es complicado y me parece que hoy en día a veces los colegios hacen como es hincapié de que los padres tendrían que ayudarlos a los hijos a aprender. A mí me parece que eso no. A aprender valores, a aprender actitudes. Por eso digo, las notas, responsabilidad del colegio y de los chicos. Las actitudes, los valores, la seriedad, la responsabilidad, ahí es donde los padres tenemos que hacer hincapié. Gracias. 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 Gracias.